Hoy tuvimos el resultado, el balance trimestral del JP Morgan, que vino por encima de lo esperado. 1,02 dólares por acción de ganancia contra 0,92 esperado de promedio. Sin embargo, este resultado incluye un par de puntos interesantes para analizar. Primero, hay casi 29 centavos, que son una ganancia extraordinaria y que provienen de la recompra de sus propios títulos de deuda. En los momentos en que cayó el valor de la deuda de JP Morgan, lo compraron y lo bajaron del balance. Es decir, una ganancia que se puede decir contable y que va a ser por una única vez. De darse este concepto, que es lo que estamos viendo, la ganancia hubiera sido de 0,80 centavos por acción. En cuyo caso, hubiera estado muy por debajo de las expectativas. Y algo de esto refleja el precio de la acción que está cayendo 3%. Estamos esperando Citigroup y estamos esperando Bank of America para la semana entrante. Y acá hay dos temas importantes. Primero, los balances de los bancos están siendo castigados en el área de Investment Banking, que es lo que esperábamos. Y están creciendo lo que es el área del consumidor, pero con spreads más bajos. O sea que estos dos balances podrían venir castigados. Y por otro lado, estamos preocupados con lo que sería la capitalización que les estarían demandando los bancos europeos. Ya que, si no logran emitir nuevas acciones y capitalizar, como usted les está pidiendo, lo que van a tener que hacer es achicar su hoja de balance. Esto es, reducir préstamos o venderlos. Y en ese caso, podríamos ver cómo se desacelera un poquito más la economía. Estamos esperando a ver cómo se resuelven estos interrogantes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.